Portada llega gracias al auspicio de WCA Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno, el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy María Cris Guevara, bienvenidos a una nueva edición de Portada. Y pues en la actualidad, con tantas ocupaciones que las mujeres tenemos, podríamos descuidar nuestra salud. Es por eso que hemos llamado a la doctora Ariane Mesa desde Guatemala, nos acompaña para hablar de este tema muy interesante y actual. Bienvenida Ariane, es un gusto tenerte aquí con nosotros y pues bueno, vamos a analizar un poco esos factores de la salud femenina que de pronto están un poco dejados de lado. Gracias María Cris, aquí muy emocionada de estar contigo platicando esta mañana. Definitivamente las mujeres hoy viven, estamos viviendo una epidemia de desconexión con el cuerpo, ¿verdad? Sí, de repente pues está todo ese mensaje de amarse a una misma y que podemos hacerlo todo las mujeres, pero realmente yo creo que no se trata de eso, de que hay que hacerlo todo. Tiene muchísimo que ver cómo el estilo de vida hoy empuja a la mujer a, como tú dices, ese multitasking, tener que hacerlo todo. Y estar mucho más tiempo afuera de nuestro cuerpo que estar conectadas a nuestro cuerpo y adentro de nuestro cuerpo y estar en contacto con lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo el día a día y pues por supuesto lo que está en nuestra mente el día a día. Entonces yo sí creo que eso tiene muchísimo que ver, la forma de vida de la mujer moderna es muy distinta a lo que posiblemente nuestros gran ancestros vivían. Hay una epidemia de mujeres agotadas. Sí, totalmente. Y de mujeres que tienen condiciones hormonales, ¿verdad? Condiciones de salud ligadas a sus hormonas por la alimentación y el estilo de vida que va en contra de su balance hormonal. Entonces, hay muchísimo detrás de este tema, pero lo que más veo yo es esta, digamos, lo que viene acompañado de una vida inconsciente. Y es por eso que quise crear una práctica que es alrededor de primero cambiar la conciencia para poder sanar al cuerpo. Claro, tu historia viene también de una familia en la que tu papá es doctor y pues tú estudiaste y tuviste tu práctica, pero en algún momento también tenías esas inquietudes de cómo sanar de otras formas y es lo que realizas con tu práctica. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen mayormente las mujeres que van a tu práctica? Pues mira, yo siempre digo que atraigo a la paciente como que nos alineamos de alguna forma. Siempre llegan a mí las que ya han probado de todo, las que saben que no han logrado sanar, ¿verdad? Mediante una medicina convencional, lo cual no hay nada de malo con ese lado de la medicina, pero yo sí creo que hay que saber unir las partes y pasarnos a una forma más integral de sanar. Llegan a mí las mujeres que están, te pongo el ejemplo, queriendo quedar embarazadas y no han logrado por medio de la planificación natural y llegan a mí mujeres que están simplemente con el deseo de mejorar su salud y de regresar al balance, de que su cuerpo regrese al balance. Mujeres que tienen enfermedades crónicas como hipotiroidismo, como diabetes o que están empezando con una diabetes, que tienen resistencia a la insulina, prediabetes, quieren ajustar su alimentación. Mujeres que saben que el cuerpo está rechazando algo, ¿verdad? Veo intolerancias alimenticias, sensibilidades, pero ahí las ayudo a tener una alimentación que a ellas les favorece, independientemente porque existe la bioindividualidad. Yo lo que he podido apreciar es que hay muchas mujeres cansadas, te levantas y estás cansada, no tienes energía para nada, no duermes bien, hay alteraciones en el estado de ánimo, hay mucho estrés. Definitivamente, y lo que hoy se conoce como la fatiga adrenal o el burnout syndrome que se está hablando mucho, es justamente esta combinación o constelación de síntomas que representan un cuerpo que tiene fluctuaciones en la hormona importante, el estrés crónico que es el cortisol, ¿verdad? Este es un tema controversial dentro de la medicina que conocemos normalmente, ¿verdad? Ha costado la adaptación de esto como un diagnóstico, pero yo sí creo que muchas mujeres hoy en día están sufriendo, ¿verdad? Este estilo de vida de prisa que tú mencionas. De pronto la energía masculina está predominando, ¿verdad? Definitivamente tiene mucho que ver con lo que las mujeres están hoy experimentando, ¿verdad? Quieren trabajar, quieren superarse, quieren mantener sus familias, quieren al mismo tiempo, ¿verdad? Ser esposas, ser mamás, ser independientes, ser independientes, mantenerse bonitas, hay tantos checklists, demasiado, están pensando en demasiado y lo último que están pensando es cómo puedo hoy sentirme en paz o sentirme bien o comer como mi cuerpo necesita comer. ¿Verdad? Y darme lo que necesita, lo que mi cuerpo necesita para trabajar, ¿verdad? Adecuadamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Tu medicina abarga la mente, la alimentación y el estilo de vida? Sí, definitivamente. Yo utilizo estilo de vida y alimentación como principales desencadenantes de la salud y principales tratamientos, pero siempre tengo presente que el centro de todo es lo espiritual, lo emocional y lo mental, ¿verdad? Y eso es algo que la medicina funcional me ha enseñado, que no podemos olvidar que ese es el core, ¿verdad? Ese es el centro de cómo nosotros evaluamos a un paciente, qué es lo que está pasando ahí, porque eso va a desenvolver lo que hacemos el día a día con el cuerpo. Claro, yo creería que hay muchas cosas que nos autoimponemos las mujeres. Tú hablas de vivir en amor y ser fieles a nuestra verdad y en algún momento cuando vienen todas estas circunstancias que nos abruman, llega un momento en el que hay que parar y preguntarse, ¿es esta la vida que quiero vivir? Exactamente. Ser fieles a nuestra verdad para mí es estar casadas, ¿verdad? Con lo que queremos hacer, decir, sentir y realmente comprometernos a ponernos a nosotras de primero, ¿verdad? Entonces ser fieles a nuestra verdad es en el momento en el que yo tengo que decirle que no a algo, porque eso va a comprometer mi salud, porque me va a robar la paz, porque me va a agregar más de lo que tengo que hacer, más en el plato de lo que puedo. Eso es ser fiel a la verdad, de uno. Y yo creo que promover eso es parte importante de promover salud, porque entonces la mujer aprende a pensar en términos de su salud. Solo lo que es bienvenido para mi bienestar va a entrar a mi vida y lo que no es, lo voy a sacar. Y eso toma mucha disciplina y es un trabajo de todos los días, trabajar en uno mismo. Compromiso. Ese compromiso. Compromiso conmigo. ¿Cómo logramos conectar, reconectar con este cuerpo que de pronto hemos estado distraídas en el trabajo, las obligaciones de la casa, muy afuera? ¿Cómo regresamos al interior? Es súper importante lo que hacemos desde el inicio del día, desde la mañana. Eso es lo que yo, en mi experiencia, eso es lo que a mí me ha transformado más, porque no empezamos el día en modo automático, ¿verdad? Con ese, uno de mis maestros espirituarios le llama el monito loco, el monkey mind, ¿verdad? De hacer esto, hacer lo otro, de los niños, sino empezar el día, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Dónde voy a poner mi energía? ¿A qué le voy a dar mi energía? ¿Verdad? Y algunas de las prácticas que yo recomiendo son meditaciones cortas en la mañana o espacios de agradecimiento, ¿verdad? Ejercicios de respiración, lo que te funcione a ti, que tú ya te diste cuenta que va en línea con tu estilo de vida y lo que a ti te gusta, pero que tengas ese espacio tuyo de ir hacia adentro. Claro, para muchas mujeres de pronto su meditación es hacer danza o ir a caminar, de pronto ir a la iglesia, algún espacio espiritual que tengan, en su propia casa, su colchoneta y sentarse a meditar. Por supuesto, para cada quien va a ser distinto y lo importante es que se siente como que nos están drenando energía, ¿verdad? Porque estamos regresando al centro, regresando a lo que importa y por supuesto evaluar, ¿verdad? Y observar la mente y lo que la mente nos está diciendo el día a día. Ahora también está pues este tema del anti-aging y también está lo de envejecer con gracia. ¿Cómo conciliamos ese término con nuestra verdad? No se pueden separar, no se puede separar una de la otra porque vivir nuestra verdad es vivir una vida espiritual plena, ¿verdad? Vivir una vida feliz y no podemos envejecer saludablemente o envejecer con gracia si no estamos, ¿verdad? Prestando atención a esa área de nuestra vida que para mí es el centro de todo. Sí, el anti-aging está de moda por todo lo increíble que la ciencia nos ha enseñado y nos ha revelado sobre nuestra capacidad para influenciar nuestro proceso de envejecimiento, cómo lo podemos hacer más lento, ¿verdad? Para vernos y sentirnos mejor, más plenas. Para tener una mejor calidad de vida. Y pues con ese tema y más información regresamos luego de esta pausa. Vive en el mejor proyecto urbanístico de San Borondón y disfruta con tu familia en un ambiente natural. Jardines Parque Magno es un conjunto habitacional que se caracteriza por brindar un ambiente de tranquilidad y confort, con áreas verdes y múltiples servicios orientados a la interacción con la naturaleza. Con alta plusvalía, el departamento de tus sueños cuenta con varias alternativas de diseño donde se han considerado todos los aspectos necesarios que requiere una urbanización de primer nivel, como vivir dentro de un gran resort. Vive naturalmente en San Borondón. Jardines Parque Magno WCA Vladimir Coca Asociados Su aliado estratégico en comercio exterior con soluciones confiables para todo tipo de operaciones de la cadena logística nacional e internacional. Nuestra experiencia, sumada con las innovaciones tecnológicas que ofrecemos a nuestros clientes, dar un valor agregado que incrementa sus ganancias y les permite ser primeros en el comercio exterior. WCA Vladimir Coca Asociados Su mejor alternativa en comercio exterior Estamos de regreso, soy María Cris Guevara conversando con la doctora Ariane Mesa acerca de la salud integral de la mujer, un importantísimo tema y estábamos revisando el tema del anti-aging y todo lo que esto conlleva. Es todo lo que va a favor de nuestra salud celular, tanto en cuanto a la alimentación, como te decía, el estilo de vida, lo que estamos haciendo con el cuerpo, dormir, ejercicio, Incluso la meditación, ¿verdad? Se ha visto tener efectos positivos en cuanto a ciertos componentes celulares que promueven un envejecimiento lento. Incluso la meditación cambia ciertos patrones neuronales, ¿verdad? Se habla de la neuroplasticidad. Exacto, tenemos la capacidad para ir modificando nuestras vías neuronales y tenemos un factor de crecimiento neuronal que es una proteína, un péptido que se encarga de la regeneración constante de nuestras neuronas. Y cierta forma de vivir va en línea con la producción o aumenta la producción de este factor, que es el BDNF. Y eso es algo que ha transformado nuestra forma de, ¿verdad? Hemos estado poniendo más atención a nuestro estilo de vida para un envejecimiento lento, con gracia, como tú mencionas, desde que aprendimos eso. Porque creíamos que solo los bebés tenían esa capacidad, pero constantemente el adulto, hasta la vejez, tiene la capacidad de ir puliendo, ¿verdad? Nuestra actividad cerebral. Ariadna, ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en desequilibrio? Darse cuenta que uno está en desequilibrio. Lo primero sería el porqué, que es el fundamento de la medicina funcional. La medicina funcional es la medicina del porqué, la medicina que conocemos normalmente es la medicina de qué. Y te pongo el ejemplo. Verás, si yo estoy manejando un carro, se me arruina y voy con el mecánico, él trata de volver a poner la pieza que se cayó, ¿verdad? Esto sería una medicina convencional, ¿verdad? El porqué de esa pieza se sigue cayendo constantemente. Ese porqué, que es lo más profundo, que es algo muy personal de cada quien. ¿Verdad? Es regresar a cuestionar y a preguntarse qué es lo que hay. Prioridades. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pueden ser mis prioridades, puede ser simplemente, ¿verdad? Mis hábitos están totalmente al revés desde hace muchos años. O, ¿verdad? Es, ¿qué estoy haciendo? Y siempre tenemos esa respuesta interna. Siempre sabemos intuitivamente qué estamos haciendo mal. Pero lo seguimos haciendo. Necesitamos muchas, muchas veces tal vez ese wake up call o esa forma de despertar. Despertar de parte, ¿verdad? De la vida nos revela constantemente lo que estamos haciendo mal, creo yo. Y siempre es bienvenido en lugar de tomárselo como, ah, ¿por qué otra vez? ¿Verdad? ¿Por qué otra vez? Es aprender cada vez más y saber regresar. Y el cuerpo habla y cuando no lo escuchamos, ahí vienen las enfermedades, ¿verdad? Ese es el wake up call y no queremos llegar a eso. Entonces, me gustaría que nos dé ciertos tips para las mujeres que nos escuchan y también para sus esposos que de pronto, pues, las apoyen en la reflexión de tener una vida o un estilo de vida más acorde con lo que ellas esperan. ¿Consejos para? Para las mujeres, para que puedan cambiar un poco el chip y dejar de estar en este merry-go-round que le dicen en inglés o el nunca parar. Para mí es constantemente cuestionar los pensamientos estresantes. Primero darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos. Ese es el paso número uno. Porque a veces el nivel de apego a nuestra mente es tan fuerte que nos empezamos a creer lo que estamos pensando el día a día. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de 10 años has construido toda una identidad respecto a lo que has estado creyendo sobre ti misma y sobre las relaciones de pareja y sobre la alimentación y la forma de tu trabajo, lo que sea. Y lo que hacemos el día a día tiene un impacto fuerte sobre nuestra salud ese día. ¿Verdad? Lo que estamos pensando el día a día. Y no importa lo que pase en un futuro sino cómo estamos viviendo hoy nuestra salud porque eso va a ir acumulando con los días ir construyendo salud. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿verdad? Estamos hablando de condiciones que tomaron años en construirse nuestro cuerpo. Y de la misma manera podemos revertir. ¿Verdad? Es un proceso de paciencia, de constancia. Pero es todos los días qué estoy pensando, ¿verdad? Qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo con mi cuerpo. Pues cómo estar muy despierto a nuestra realidad. Actualmente, pues hay lamentablemente muchos casos de cáncer de seno, cáncer de cuello de útero. ¿Cómo abrazar esa energía femenina? Yo creo que las células escuchan. Las células de nuestro cuerpo están escuchando constantemente. Y no solo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo vibracionalmente, energéticamente, sino físicamente con nuestro cuerpo. Después nos pasan la factura, ¿verdad? Entonces, es un estilo de vida y una alimentación bastante limpio, ¿verdad? Donde le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita para trabajar, pero no le estoy dando de más. Yo creo que el problema hoy es ese, que le estamos dando a nuestro cuerpo demasiado. ¿Demasiado de qué? De algo artificial, demasiados químicos, demasiada comida, demasiados gustos, se podría decir, ¿verdad? Como que estamos todo el tiempo distraídos. Me lo merezco, me voy a comer el postre o una hamburguesa. ¿Qué es una vida balanceada? Una vida balanceada para mí es una vida presente, estar en presencia. Si yo estoy en presencia, no importa la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a las áreas de mi vida, sino la calidad, ¿verdad? Puedo estar 10 minutos con mi hijo, pero de verdad estoy conectada en ese momento. Y le doy toda mi atención. Le doy amor, le doy lo mejor. Entonces, si hacemos eso con todas las áreas de nuestra vida, pues, ¿cómo no vamos a vivir un balance? También es importante destacar la salud digestiva. Hay también muchos casos actuales de síndrome premenstrual. ¿Cómo prevenir todo eso? Hay demasiado detrás. Creo que hay que sentarse con cada mujer, ver exactamente qué es lo que esa mujer está haciendo, ¿verdad? Lo que es indiscutible es que hay una forma de alimentarnos que va en contra de nuestro balance hormonal. Y eso es todo lo que es proinflamatorio para el cuerpo. Todo lo que no es natural. Lo que es indiscutible es que también el estrés está teniendo un impacto sobre nuestro balance hormonal. Lo que es indiscutible es que el cuerpo necesita de nutrientes, de antioxidantes, de vitaminas, de minerales para llevar adecuadamente sus funciones en cuanto al hígado, el desecho, ¿verdad? Es desintoxicarnos incluso nuestras propias hormonas viejitas que se tienen que eliminar. Entonces, hay pilares, ¿verdad? Hay componentes que son indiscutibles para un balance hormonal, pero aparte es lo que cada mujer está haciendo el día a día respecto a su alimentación y su estilo de vida, que también ahí es donde hay que ir individualmente corrigiendo. La medicina funcional es trabajo para el paciente y para el médico también, porque no tratamos a todos por igual. Exacto. Según su bioindividualidad. Exacto. ¿Qué hacer en casa? Danos algunos tips que las televidentes, las personas que nos escuchan también puedan poner en práctica desde ya. Para que pongan en práctica desde ya en casa, pues primero limpiemos la cocina, la despensa y algo que yo recomiendo siempre a mis pacientes es tener un diario de comidas. Yo creo que eso es transformador cuando lo vemos en papel. Eso es más o menos como hacer un presupuesto. Uno ve todo lo que gasta, pero acá en cambio ves todo lo que comes. Exacto. ¿Y qué estoy sintiendo cuando comí eso? Por ejemplo, me comí las galletitas Oreo, estaba nerviosa, estaba distraída, estaba aburrida, estaba en el tráfico, estaba... ¿Y qué estaba pensando cuando me lo comí? ¿Verdad? Estaba pensando en un problema que tuve hace un mes o lo que sea y volvernos más conscientes de lo que está entrando a nuestro cuerpo. Me he dado cuenta que hay mucha hambre emocional. ¿Cómo gestionar esa hambre emocional? Adecuadamente. ¿Cómo darnos eso que estamos necesitando? Trabajando solo la mente. Yo creo que ahí tenemos que olvidarnos del tema de la comida por un tiempo y solo enfocarnos en qué estamos pensando y es eso o no cierto o es eso o no real. Y al hacer la paz con nuestra mente y con lo que estamos pensando el día a día, vamos a dejar de sentir tanta ansiedad. Entonces vamos a dejar de comer por ansiedad. O vamos a entender que el amor no está en la comida. El amor no es algo que está afuera, ¿verdad? Yo ya soy ese amor. Entonces solo es regresar a uno mismo y a nuestra verdad. Y de repente muchas mujeres pueden estar esperando en su pareja que les den todo ese amor, validación. Eso es algo muy común en las mujeres, esa idea de que, y en los hombres, todo ser humano, creo yo, está pensando que... Otro le va a salvar o solucionar algún problema. Exacto, la felicidad está afuera, ¿verdad? Y esa es una creencia sumamente dolorosa y creo que no hay ser humano que no se salve de aprender esa lección. Que nada de afuera te va a dar la paz, que nada de afuera te va a dar la felicidad, mucho menos, ¿verdad? La salud, eso es algo que tiene que venir de ti, de tu intención amorosa, ¿verdad? Por más de que vayas con el nutricionista, con el mejor médico, ¿verdad? Que te haga un plan perfecto. Si tú no tienes esa gana de vivir en salud por amor, no lo vas a poder hacer. Y por eso es que la gente se pega a dietas de 10 días, después regresan a lo mismo o se restringen demasiado. O vemos casos de que te tomas varias tazas de café al día, no comes, comes mal, no duermes bien, trabajas mucho. No te estás queriendo de esa forma. Sí, hay un dicho, no hay nada más importante que el hijo sentirme bien. Y mi mamá me lo enseñó, incluso mi mamá me dijo, practícalo todos los días, pensar y regresar, ¿qué me hace sentir bien? Pero de verdad, no el pastelito que me va a dar una felicidad tan superficial y esto me va a sentir mal. Claro, porque el azúcar te da un elevón, un elevón que después es terrible, el bajón. Sí, sí, exactamente. Es de verdad, ¿qué me está nutriendo? ¿Qué me va a hacer sentir bien? Y tal vez es pasar más tiempo con mi familia. O tal vez es, ¿verdad? Como te decía, pasar más tiempo con mi mente, mis pensamientos, irme a un retiro, no tenemos que irnos. Lo que encontremos, ¿verdad? Valioso seguirlo haciendo, no abandonar esa práctica. Claro, es importante hacer una lista a cada uno de nosotros y ver qué es lo que nos llena, ¿no? De pronto compartir con nuestra familia, nuestros amigos, estar en casa, tranquilo, sin ruido. Cada uno sabe lo que le hace bien y es importante hacer esa lista y ponerlo en práctica. Muchas gracias, Ariadne, por acompañarnos y darnos, pues, toda esta orientación. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sé que tienes tus e-books y tus cursos online. Pues, muchas gracias a ti. Me pueden encontrar en Instagram, estoy como arian.mesa y por ahí, pues, está mi página web. Se pueden conectar desde ahí y escribirme. Estoy a la orden. Muchas gracias por esta plática con la salud integral de la mujer. Cerramos el mes de la mujer. Soy María Cris Guevara y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Portada. Portada llegó gracias al auspicio de WCA Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno, el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón.